Hola, mira mi pelo está ya bastante largo y ahora quiero un poco de comodidad para peinarlo. Está lavado y peinado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Va a ser en capas. Se hace así todo para adelante y se corta. Y ahora aquí, vamos a cortar este, que este tiene la misma. Todo tiene que quedar igual, ¿no? Más o menos, son unos 5 centímetros. Ahora es el mismo. No, quédate exactamente como tú. Antes y ahora también por el otro. Así. Aquí. Identico. Aquí un poco. Aquí. 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 El problema. El problema. Por este parte de él. Vamos a ver si ahora. Este va más o menos a este. No, aquí, la cabeza. No. ¿La cabeza? No. ¿Cómo va a hacer? Si este. Fáil. Ahora Más o menos La misma ¿Ya? ¿Listo? Ah, me agarré la peluquería A ver Bueno, ahora tengo que Peinarme, echame mi cremita Y te enseño el resultado Un ratito más Adobíense Hola, preciosísima, mira Me corté el cabello Ah, ahora te voy a mostrar Fíjate Y bueno Me encanta cuidarlo Y yo me he dado cuenta Que lo mejor es usar productos naturales Yo me pinto un poquito Porque bueno, también por acá hay unas canitas Y lo hago con un tinte natural Después lo lavo con este champú Que está en toda moda Que es el champú sin sal Este es otro también Ah No tiene espuma, imagínate Y bueno, me desenredo un poquito Con esto Y ya se me está acabando Acá es Lo máximo Con eso te desenredas Y si le quieres dar un poquito De brillo Este es una especie de serum Para el cabello ¿Qué tal? Bueno, preciosísima Yo me siento feliz De haberme cortado el pelo Lo tenía muy largo Y Espero Que te guste Chao, preciosísima